Hola, soy Eva Martín, solista de viola en la Fundación Orca. Este tema que acabo de tocar es la primera intervención de la viola solista en el poema sinfónico Don Quijote de Rejar Strauss. En esta obra, el personaje principal, Don Quijote, está representado por el violonchelo y la viola representa a su fiel escudero, a Sancho Panza. El tema en concreto aparece a lo largo de la obra en varias ocasiones y sirve para que los dos personajes establezcan un diálogo. A veces Sancho Panza interrumpe a Don Quijote de sus ensoñaciones, otras veces discute con él. También me gustaría destacar otros temas que aparecen en este caso en la tercera variación y que pertenecen al personaje de Sancho Panza. Como veis, este es más lírico que el anterior y ahora voy a interpretar otro distinto para que veáis cómo como Richard Strauss en sus poemas sinfónicos es capaz de dibujar el personaje con los sonidos de cada instrumento. En este caso es la viola que está dibujando el personaje de Sancho Panza. Bueno, este ha sido un pequeño ejemplo de cómo un compositor es capaz de dar vida a través de la música a personajes literarios. y además ha servido para que conozcamos un poquito más de cerca lo que es una viola y cómo suena. Espero que os haya resultado interesante. Hasta pronto.